qué tal mis amigos como están espero que estén muy bien tal cual como se los prometí acabamos de hacer nuestro primer vídeo o estamos haciendo nuestro primer vídeo con lo que requerimos y es un poquito más de profesionalismo un poco más de edición y yo sé que usted lo van a valorar muy bien lo había puesto en el comentario en la comunidad que íbamos a estrenar hoy un tema muy interesante ya lo habíamos tratado con el tema de colombia y esta vez nos va a tocar con méxico vale vamos a dar tres tips o tres datos importantísimos de cómo sería la reunificación del imperio mexicano vale primero que todo hay que tener en cuenta que méxico durante la guerra de los años 1840 1850 perdió lo que representaría actualmente el 50 o el 55 en algunos datos del territorio mexicano gran parte perdido por la guerra que tuvo con los estados unidos si en estos momentos méxico recupera los estados o territorios perdidos tenemos que la actualidad están poblados por california nevada y utah arizona colorado texas nuevo méxico y parte de cansa esto es un gran territorio en sí incluso si recupera la economía que actualmente tienen esos estados que sabemos que solamente california superaría méxico prácticamente por tres o sea que eso sería un hito totalmente histórico para la república mexicana vamos a dar unos datos interesantes primero de lo que respectaría la extensión si aparte de eso no solamente méxico recupera toda la extensión sino que anexa centro américa como es uno de los casos que me sugirieron ustedes en los comentarios del vídeo de la gran colombia pues vamos a tener en cuenta solamente hasta lo que respecta a costa rica porque porque sabemos que tuvimos en cuenta panamá y si panamá algún día quiere regresar a una unificación o pertenecer nuevamente a un gran conglomerado de países pues esa colombia vale entonces solamente lo haríamos hasta costa rica entonces vamos a tener en cuenta guatemala costa rica honduras nicaragua bélice el salvador y en los eeuu vamos a reunificar a california nevada y utah arizona colorado texano méxico y el suroccidente de kansas para esto nos da escúchame bien estos chicos cinco millones 22 mil 921 kilómetros cuadrados esto representaría ser el séptimo país más grande de todo el mundo por detrás de rusia la antártida canadá china brasil australia méxico sería entonces el séptimo que actualmente pues sabemos muy bien que es el país número 13 en cuanto a economía escúchenme en esto y nos vamos a irte para atrás como dice fedelo 7 millones 786 mil 780 millones de dólares no sé ustedes que les parezca este dato chicos pero inmediatamente méxico los eeuu mexicanos pasarían a ser la tercera economía del mundo por detrás de china y eeuu porque no puse a eeuu obviamente al méxico recuperar los territorios y la economía la población que segregaría de los eeuu eeuu perdería obviamente rankings a nivel global y méxico pasaría a ser el tercer país más poblado del mundo también con 269 millones 890 mil habitantes por detrás de china e india chicos esto es algo impresionante me parece algo muy pero muy detallado lo que acabo decir sin embargo vamos a detallarlo un poquito más donde california tiene un pib de 3.1 billones de dólares como le dimos al inicio eso representaría tres veces actualmente la economía mexicana y ojo escuchen esto solamente california en población tiene una tiene 39.8 millones de habitantes méxico tiene 126 viene que como lo hemos dicho en anteriores vídeos la población no tiene que ver nada con la economía puede haber menos población y más gente que produzca en un territorio como tal vale vamos a tener en cuenta ya para ir digamos finalizando un poco la opinión que muchos de ustedes nos dejaron y es que qué pensaríamos si de alguna manera méxico recupera en sí o sea qué efectos colaterales tendría si méxico quisiese recuperar parte de ese territorio recordemos que eeuu no es cualquier moco pintado si se puede decir así en el mundo es una economía totalmente poderosa militarmente ha ganado prácticamente la primera y segunda guerra mundial que es que le significaría a méxico obviamente atentar digamos así contra la actual geografía de los eeuu obviamente eso sería una guerra inmensa que actualmente méxico no le conviene recordemos que méxico tiene un tratado temec que está firmado entre canada eeuu y el respectivo méxico por lo tanto médico no se le va a ocurrir ni por una pestaña a atentar contra la geografía actual aparte de eso si como lo hablamos en una en un anterior clip si esto llega a suceder obviamente california con 3.1 billones de dólares en economía no va a querer pertenecer a un país que tiene 1.1 como es méxico o sea si estamos hablando de una economía tres veces y que a pesar que es menos poblada sabemos que allá está el silicon valley allá está todas las empresas en sí y los ángeles cierto que sabemos que es una relación más grande del mundo san francisco san diego que en este momento está conurbándose metropolitanamente con la ciudad de tijuana entonces vemos que ya hay una algo interesante aquí y es que vemos bueno la anexión como tal los datos económicos sociales y como tal de extensión pero a eso también vemos la probabilidad que como acabamos de ver es casi nula vale y si a eso lo vemos en el ámbito global tenemos con que no va a ser tan reconocido digamos así el desarrollo que méxico le traería esas nuevas zonas o sea si prácticamente estos estados que méxico recuperarían vale no serían de mayor peso en perdón méxico no tendría mayor peso sobre ellos prácticamente se podrían dependizar esta nueva zona que méxico recuperaría vale entonces políticamente nulo socialmente tampoco recordemos que esas partes hablan inglés y méxico obviamente es el país hispanohablante más poblado habría un choque cultural choque intereses la única ciudad más cercana a la cultura norteamericana sabemos que es monterrey y nuevo león es la única que tuvo un desarrollo aparte del resto de méxico y que por eso en algunos momentos de la historia también quiso independizar con tabasco o con otros estados del norte del país entonces no creo que sea un choque cultural aceptable o que el mundo incluso lo vea como algo homogéneo sino como una posible en este inicio un posible inicio de una guerra civil que podría fragmentar nuevamente el imperio mexicano aparte de eso guatemala muy bien lo ha dicho nosotros no cederemos territorio y somos soberanos como en algún momento también se trató y donde méxico quiso de alguna manera tratar de insinuar anexar a países de centroamérica costa rica también fue muy tajante a decir que no perdería soberanía y obviamente panamá menos porque panamá es una república independiente independizada de colombia y que tiene una soberanía estable gracias al comercio internacional gracias al canal que bien sabemos que es la base económica financieras turistas no necesitaría realmente es un paraíso perfecto en centroamérica para mí ustedes saben que es uno de los mejores junto con costa rica pero no creo que centroamérica tampoco sea territorio pero estamos hablando de qué pasaría entonces concluimos con los mismos datos chicos sería el séptimo país más grande del mundo sería la tercera economía más grande del mundo y sería el tercer país más poblado de la tierra que les parecen estos datos tan interesantes aparte de eso pues las ciudades más importantes seguirían siendo ciudad de méxico rivalizaría mucho con los ángeles porque sabemos que los ángeles por sí solas como ciudad no compite con ciudad de méxico y de ahí sigue lo que es houston vale no sería monterrey houston es más por más rica que monterrey y obviamente la ciudad mexicana se para empezar a bajar un poco de ranking porque incluso ciudad san diego también harían peso entonces chicos no sé ustedes qué piensen déjenmelo en los comentarios dejen el like si les ha gustado este vídeo que otro les gustaría con respecto a esto que se desarrollaría que desarrollemos aquí en el canal y aparte de eso qué datos adicionales ustedes que son tan conocedores que ustedes saben que nosotros valoramos todo comentario que no sea gente ustedes saben que aquí la basura sobra nosotros necesitamos gente crítica que construya y que den muy buenos datos y aquí les acabamos de dar varios vale el idh este nuevo país aumentaría en cierta manera más o menos estaría por un rango de 0.8 90 según algunas estimaciones que también hice y eso se lo voy a decir pues muy personalmente por parte mía y de un universitario pero estaría en un rango muy alto o sea sería uno de los países con el idh más altos de todo el mundo entonces chicos déjenmelo pues en los comentarios ya saben darle like y dejar su comentario suscripción activar la campana de notificaciones ya he visto varios comentarios que me dicen oye no me aparecen tus directos no me aparecen tus vídeos no me aparecen actívala y en la sección donde aparece personal todas o parcial ponla en todas vale para que te llegue hasta incluso los comentarios que yo hago hacia otros usuarios listo mis amigos si les ha gustado ya sabes qué hacer nos vemos en uno próximo que estén muy pronto y bien